Bueno pues vamos a comenzar a realizar esta facilísima y deliciosa receta de arroz blanco con verdura y voy a estar utilizando el chile poblano, zanahoria, leche, nor de la tapadera verde voy a estar utilizando una copa de arroz, mantequilla y ajo, ya sea de preferencia en un sartén vamos a poner la mantequilla a fuego lento para que no se nos queme la mantequilla después ya que esté limpio nuestro arroz vamos a poner el arroz en el sartén y solamente le vamos a dar una sazonada, no lo vamos a dorar como el arroz rojo ya que este es diferente y bueno pues recuerden que por cada copa de arroz son dos copitas de agua y de preferencia yo siempre le pongo agua caliente para que salga más esponjocito y esté un poquito más rápido y bueno pues ya que tenemos aquí el arroz ya bien sazonadito le vamos a poner la agua caliente como les digo yo estoy utilizando dos copitas de agua después lo voy a mover, esta es la manera en que yo lo hago y es la manera en que yo les estoy mostrando quizá puede haber muchísimas maneras de hacer el arroz después yo estoy poniendo el ajo en polvo y me gusta mucho el sabor de este ajo después voy a poner las rajas del chile poblano y la de zanahoria si tú quieres omitir cualquier de estas verduras pues la puedes omitir y ponerle elote o otra verdura y le voy a poner una cucharadita de nor para que le dé el sabor muy muy rico y un chorrito de leche solamente para que se pinte el arroz y bueno pues vamos a revolverlo y lo vamos a dejar así durante 30 minutos a fuego lento después de que hirva y lo vamos a tapar y dejarlo ahí durante 30 minutos y bueno pues yo no le pongo sal porque ya la mantequilla es salada y el nor también y después de los 30 minutos ya está listo nuestro arroz listo para servir y revisamos que no tenga nada de agua quiere decir que ya está listo y bueno pues espero les haya gustado les mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente video bye bye